Bueno, queda media vez. ¿Qué quieren que haga? No sé. Lo que quieren es repasar. ¿Pasemos todos de nuevo? Dale. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No me he hecho un gran saludo No me he hecho un gran saludo No me he hecho un gran saludo No... Y ahora que te digo que pensé con todo el hombre Y fue así ¿Por qué te miras en las aguas que en la bella del sol? Mírame si quieres verte con la imagen de la sol Ya lo hiciste Y de solo Mírame si quieres verte con la bella del sol Mírame si quieres verte con la bella del sol Se encontraron todas estas cosas Mírame si quieres verte con la bella del sol Mírame si quieres verte con la bella del sol Mírame si quieres verte con la bella del sol Mírame si quieres verte con la bella del sol Mírame si quieres verte con la bella del sol Mírame si quieres verte con la bella del sol Mírame si quieres verte con la bella del sol Mírame si quieres verte con la bella del sol ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!